Se me había olvidado algo y ahora todo está inundado Mis palabras se pueden ahogar Ahora te estás empapando, entre la culpa estás nadando Los dedos se te van a arrugar Ya no puedo escogerlo, pero es todo, tengo que callar Yo te llevo en la piel Pero se escapó, ya dije todo sin pudor Siempre hablo de más La pañera por fin salió Mi boca tengo que lavar con jabón Porque dije todo Mi boca tengo que lavar con jabón Mi boca tengo que lavar con jabón Gracias por ver el video.